Su permiso a la mesa directiva, al presidente también de la mesa y a todas las compañeras y compañeros de esta decimoquinta legislatura. Estaba escuchando con mucho detalle lo que el diputado Emiliano Ramos comentaba aquí y hice memoria de situaciones que también pasan en el Estado y los cuales Emiliano acaba de mencionar uno aquí, del cual yo también casi también fue víctima. Es bien importante tocar el tema del fuero hoy para Quintana Roo, pero también no podemos negar que habemos personas que hemos sido o que pudimos haber sido víctimas del sistema y de las mañas que se practicaban en algunas ocasiones anteriores. A un servidor en su momento quisieron amenazarlo cuando yo iba a competir para buscar la presidencia municipal de solidaridad y me amenazaron con el tema de armarme un expediente con supuestamente una invasión que se había hecho en la época en la que yo fui secretario general del ayuntamiento y en ese momento te das cuenta que quien maneja el poder lo puede hacer de una manera indiscriminada o lo puede hacer de una manera que pueda perjudicar a uno o a otra persona. Y sobre todo en el ámbito político, los que aquí hoy tienen alguna responsabilidad o tienen algún deseo de competir, de crecer, de cuidarse para poder seguir contando con la confianza de la gente que confía en ustedes, en un mal gobierno pueden ser susceptibles de una mala aplicación de justicia. Yo hoy en este nuevo gobierno creo fielmente en las instituciones, creo en la construcción de un nuevo Quintana Roo y lo pongo hoy a reflexión porque quiero adelantar que mi voto va a ser a favor tanto ya en lo general como en lo particular. Y yo quiero hacerles una pregunta y exponer el tema, yo no veo aquí en este pleno que alguno de mis compañeros o compañeras diputadas esté en contra de lo que se está proponiendo el día de hoy. Entonces me parece chistoso y me parece de alguna u otra manera hasta cuestionable el hecho de que demos un mensaje a la ciudadanía que a lo mejor no sea el correcto. Yo veo hoy a 25 diputados y diputadas que tienen ganas de aprobar el tema del desafuero y veo, perdón, de la pérdida del fuero, pero veo también a diputados que quieren en su libre albedrío el analizar las cosas y hacerlo correctamente y eso yo no lo veo mal. Lo que creo que veo mal es que estemos mandando un mensaje a la ciudadanía de un show mediático. Oye, la ciudadanía, si yo estuviera al lado de la pantalla o del celular viendo el Facebook o la televisión o las redes sociales, ¿qué creen ustedes que pensarían los ciudadanos de todo lo que se está llevando a cabo aquí, independientemente del debate sano que es el Congreso? Al ciudadano no le interesa ver shows mediáticos, al ciudadano no le interesa si lo propuso un partido u otro, al ciudadano no le interesa ver si sube un diputado u otro diputado, ofender al otro o desacreditar a otro. Al ciudadano lo que le interesa es que haya resultados, es que realmente en Quintana Roo en ese estado se trabaje en equipo, que empiece a haber resultados claros en Quintana Roo y que procuremos día a día el dejar el show y ponernos más de acuerdo para beneficio de nuestros ciudadanos. Todos hablamos aquí, todos los que escuché subieron y dijeron a los que represento, a las personas con las que yo vengo, a las personas que votaron por mí, a los ciudadanos, a los quintanarroenses y yo me pregunto, ¿este es el ejemplo que nosotros queremos darle a los quintanarroenses? Porque al final de cuentas nos contradecimos totalmente, nadie ha dicho que no quiere aprobar esto, todos, yo me he sentado con cada uno de los que están aquí presentes y todos están de acuerdo en aprobar esto. Y se me hace que estamos en una época y como bien decía el diputado Arcila, en una cita específica para poder trascender en Quintana Roo y empezar hoy a trabajar en equipo para Quintana Roo. A los ciudadanos no les interesa quién tiene más razón o quién propuso o quién no, les interesa los resultados. Yo recuerdo cuando llegué a Quintana Roo hace más de 25 años y no es el Quintana Roo que yo me imaginaba futuro el día de hoy, yo me imaginaba un Quintana Roo con mucho más oportunidades, un Quintana Roo mucho más ordenado, un Quintana Roo con mucho más seguridad, un Quintana Roo que albergara a mucho más gente que viniera a vivir y hoy no pasa un solo día en el que no se vea en las noticias un muerto, un robo, alguna situación que lo único que exige a los políticos es trabajar en equipo. Y es lo que me gustaría yo respetuosamente, compañeros y compañeras, exhortarles a cada uno de ustedes a que podamos dar el ejemplo que los ciudadanos hoy nos exigen a los políticos y trabajar realmente en equipo y más allá de quién tenga la razón o más allá de quién propuso qué y cómo lo propuso, el tema es el fondo, no la forma. Y yo creo que hoy tenemos la grandiosa oportunidad de dar pie a empezar a trabajar en equipo y que la ciudadanía vea a través de las redes sociales y a través de estos micrófonos un congreso congruente, un congreso maduro y un congreso en el que más allá de shows y de plantamientos mediáticos empecemos a dar resultados y empecemos a trabajar en generar consensos para trabajar en equipo y que lo único que hable de nosotros no sea lo que venimos aquí a gritar atrás de este micrófono, que lo único que hable de nosotros sean los resultados que beneficien y trasciendan en Quintana Roo. Eso es lo que yo quería exponer hoy, quería dejarlo y exotar de alguna manera a todos a que si al final de cuentas ninguno está en contra de lo que hoy se está poniendo en aprobación de este pleno, lo hagamos de manera responsable, lo hagamos en consenso y que generemos un trabajo en equipo como la ciudadana lo quiere ver. Es cuanto. Muchas gracias.